Hola chicos de Icon Group, yo soy Gisnein, y mis Curaçao, el viernes 14 los espero, así que ya saben, no se lo pierdan. Hola, mi nombre es Gabriela Salazar, yo soy Miss Honduras y los esperamos este viernes 14, gracias. Hola Panamá, mi nombre es Diana Flores y represento a Nicaragua, los invitamos este viernes 14. Hola Panamá, yo soy Alejandra Arrocha y represento a Bolivia, los esperamos este viernes 14. Hola mi gente linda de Panamá, soy Elena Correa, la representante de Costa Rica, y los invito este viernes 14. Hola, soy Rebeca Torres y represento a la mitad del mundo, Ecuador, los esperamos este viernes 14. Hola, soy Jessica Guamaní, represento Chile, los espero este viernes 14, apóyame. Hola, mi nombre es Carolina Gómez, represento a Venezuela, los esperamos este viernes 14 para que disfruten con todos nosotros. Un besito, se les quiere mucho, bye. Soy Francesca, del feustario, representante de la belleza dominicana. Hola gente linda de Panamá, soy Brenda Contreras, Miss El Salvador, y los espero este viernes 14 de septiembre. Un beso. Un saludo muy grande a mi gente linda de Panamá. Yo soy Alina Rodríguez Robert y estoy representando a Cuba, soy Miss Cuban American 2012, y estamos concursando en Miss Latinoamérica 2012. 2012, los esperamos el viernes 14, no nos faltes. Hola Panamá, soy Leslie Reina, vengo de Perú, y los invito este viernes 14. Muchos besos. Hola Panamá, mi nombre es Ivana, represento a Brasil, y con ustedes, beijos. Hola, mi nombre es Guadalupe González, represento a Paraguay, y los espero a todos el viernes 14. Un beso. Hola, mi nombre es Rocío Jorge, represento Puerto Rico, y los espero este viernes 14. Hola gente linda de Panamá, mi nombre es Julieta, vengo desde Argentina, y los espero a todos el viernes 14. Hola, mi nombre es Jessica Luna, y represento a la hermosa isla de Aruba. Los espero este viernes 14. Un beso para todos los panameños. Les presento a Bélice, este viernes 14, los espero. Un beso para todos. Hola, mi gente bella, mi nombre es Astrid Caballero, y represento al país de las mujeres hermosas, Panamá. Los espero este viernes 14 de septiembre en Icon Glow, no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal!